Para entrar a la Plaza de San Pedro necesitas pasar por estos puestos de seguridad y obviamente revisan que no traigas nada que pueda ser peligroso para los demás. Para entrar a la misa no tienes que pasar por ningún puesto de seguridad porque todos son bienvenidos. Lo que sí es que para recibir a Cristo Eucaristía tienes que purificar tu corazón. El consejo de hoy es vete a confesar con frecuencia. No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa si tienes pecados mortales o solo veniales. La confesión nos prepara para llegar más puros y por lo tanto para aprovechar mejor la comunión. Muchas veces recibimos a Cristo ya acostumbrados al pecado venial, ya conviviendo con él. No hagas las paces y para eso te recomiendo que te confieses con frecuencia. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones y feliz adviento.